La noche con la luna Silenata es mi canción A la vida yo le canto a la madre del amor Tocos saltadas en la vida que no puedo comprender Porque la mala desinterina no puede vencer Silenata es mi canción A la vida da calor Quizás que la prima de ella bruta pase una flor La miseria de los pueblos, mucha contaminación Hay madre naturaleza porque eso nunca cambió La mirada de la gente, los carteles de color Ilusiones sin promesa La confianza es un error La avaricia de estos hombres No merecen el perdón Mecenarios delincuentes roban todo sin control Ya no creo más en nada Solo sigo al corazón Mi nación está perdida Y ya está la producción